¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aan rectamente la quiero! de Jorina que me muero De su única ilusión ¡El Ruizseñor se fue! ¡El Ruizseñor se fue! ¡Supando en la mañana! ¡Ya no se escucha más! ¡Ya no se escucha más! ¡Al pie de su velada! ¡Y solo queda del Rey! ¡Y solo queda del Rey! ¡Y solo queda el Rey! tristeza por no poder tener los huesos y el querer de su linda princesa mi señor mi señor de mi amor y en mi vida lloras con tu primo satán hasta el pie de mi falco mi señor mi señor de mi amor y también la abandonaste y mi vida la dejaste sin amor y sin canción y así termina el cuento de un rey de un mi señor quien será la que me quiere a mi quien será quien será quien será la que me de su amor ay yo no se yo no se ay yo no se si la podre encontrar ay yo no se ay yo no se yo no se si volvería a querer yo no se ay yo no se he querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor de otro amor que me hiciera sentir que me hiciera feliz feliz como ayer como ayer yo fui ay quien será la que me quiere a mi quien será ay quien será quien será la que me de su amor yo no se quien será cachito 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 mi que Dios me dio te miro y te miro y al fin bendigo bendigo la suerte deseo tu amor me preguntan porque tú eres mi cachito y yo siento mucho que no responde porque tú eres de mi vida y pedacito Al que quiero, como a nadie me quiero, cachito, cabrudo, cachito mío, te dan sobre el cielo, que Dios me dio, te miro y te mando, y al fin vestido, bendigo la suerte de ser tu amor. ¡Ay, güey! Solo casar, llorar como un coré, nadie debe llorar, amar como un amé, nadie debe llamar. Y ella me abandonó, divino, llenó en mi jardín, una linda flor. Y ella me abandonó, divino, llenó en mi jardín, una linda flor. Llorar como un coré, nadie debe llorar, amar como un amé, nadie debe llamar. Y ella me abandonó, divino, llenó en mi jardín, una linda flor. Y ella me abandonó, divino, llenó en mi jardín, una linda flor. Ella fue para mí, fue la única ilusión, dejó en mi vida, saúlgale. Yo quería feliz, hoy sé lo que es dolor, porque perdí su gran amor. Llorar como un coré, nadie debe llorar, amar como un amé, nadie debe llamar. Llorar como un coré, nadie debe llorar, amar como un amé, nadie debe llamar. Y ella me abandonó, divino, llenó en mi jardín, una linda flor. Y ella me abandonó, divino, llenó en mi jardín, una linda flor. Y ella me abandonó, divino, llenó en mi jardín, una linda flor.